Hola, mi nombre es Fernando. Bienvenidos y les voy a explicar lo que es el procedimiento legislativo de Bolivia. Comencemos. Empezaremos por la introducción. El tema de investigación en este trabajo es sobre el análisis del procedimiento legislativo. En la Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado de Bolivia. Mediante la investigación empírica se demostrarán las funciones prácticas y mecanismos de la mencionada institución gubernamental. El procedimiento legislativo es comprendido como normas regulatorias para la actuación ante los organismos jurisdiccionales. Bolivia, desde su fundación como República Libre y soberana, se organizó con sus propias instituciones legislativas, con el objetivo de normar las actuaciones y tener de esta manera un sistema de coordinación de poderes efectivos y eficientes. Por otra parte, esta temática comprende y abarca un amplio sentido de comprensión, de esta manera que la función fundamental del órgano legislativo consiste solamente en aprobar y sancionar leyes y éstas, una vez sancionadas y aprobadas, entran en vigencia, una vez que sean promulgadas por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y su cumplimiento debe ser de carácter obligatorio. ¿Qué es el procedimiento legislativo? El procedimiento legislativo es el conjunto de pasos que se deben cumplir para que un proyecto se convierta en ley. Hoy veremos cómo hacemos las leyes, cómo se procesan, quiénes tienen derecho a iniciar este proceso legislativo, quiénes y cómo se las aprueba. Empecemos. Comenzaremos viendo las fases del procedimiento legislativo, que son cinco. Tenemos como punto número uno la iniciativa, como punto número dos discusión y aprobación, como punto número tres sanción, punto número cuatro promulgación y como punto número cinco publicación. Veamos el punto número uno, la iniciativa. En la iniciativa veremos quiénes tienen el derecho en Bolivia o la posibilidad de presentar los proyectos nuevos de ley ante este órgano legislativo. La constitución fija cinco actores principales, quienes tienen la posibilidad de iniciar este procedimiento legislativo. Uno de los principales actores en esta explicación son los asambleístas. Los asambleístas en Bolivia tenemos un sistema bicameral, es decir, tenemos una cámara de senadores y una cámara de diputados. Por otro lado, la constitución también nos indica que los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley. Esto identifica a los ciudadanos mediante lo que se denomina la iniciativa legislativa ciudadana. Órgano ejecutivo. Es el mayor productor de leyes, o bueno, por lo menos en los últimos años. Como cuarto tendremos el Tribunal Supremo de Justicia y como quinto actor a los gobiernos autónomos. Vale decir, las gobernaciones a nivel departamental o los gobiernos municipales. A esto denominamos iniciativa legislativa. Estos son los cinco actores que tienen la posibilidad de presentar un proyecto de ley en Bolivia. Como punto número dos veremos la discusión y la aprobación. Este es el punto más importante de nuestro procedimiento legislativo. Cuando el proyecto de ley es presentado por los asambleístas, queremos decir diputados o senadores, estos se tratan en las respectivas cámaras. Es decir, si un diputado ha presentado un proyecto de ley, esta ley debe iniciar su tratamiento en la Cámara de Diputados, al igual que la iniciativa legislativa ciudadana. O proyectos presentados por el órgano ejecutivo o por el Tribunal Supremo de Justicia. Todos estos proyectos inician su tratamiento solamente en la Cámara de Diputados. Cuando se trata de temas de ordenamiento territorial, creación de provincia o delimitaciones, éstas empiezan su tratamiento en la Cámara de Senadores. Cuando una ley es presentada a una determinada Cámara, ésta lo que hará es remitirla a las comisiones. Y bien, ¿qué son las comisiones? Las comisiones son órganos técnicos operativos, que están constituidas por materias determinadas como justicia, ordenamiento territorial, constitución, defensa y economía. Dependiendo del tema de la materia del proyecto de ley, es remitido a estas diferentes comisiones. Estas comisiones lo que deben hacer es elevar un informe técnico. Estas comisiones están conformadas por su propia directiva, por miembros de la respectiva Cámara, pero además cuentan con apoyo técnico profesional de los asesores, quienes colaboran en la elaboración de los informes técnicos, es decir, si un proyecto de ley tiene relevancia, es sostenible, tiene impacto o tendrá un impacto social, o si esta ley no se está repitiendo en otro proyecto de ley que ya exista. Con el informe de la comisión, este proyecto de ley pasa a tratamiento de plenario. El tratamiento de plenario es donde están presentes todos los diputados en su Cámara o todos los senadores en su Cámara. Aquí se debate la ley, se hace la lectura del informe de la comisión y debe ser aprobado en dos instancias. La primera instancia, se denomina aprobación en grande, es decir, si la ley es pertinente o importante y si no viola a otros derechos. La segunda instancia que veremos es la aprobación en detalle. Es un tratamiento de cada uno de los artículos de nuestra Constitución, es decir, se leerá los artículos del proyecto de ley y ahí se pueden hacer algunas modificaciones. Como fase número 3, veremos la sanción. Pero primero explicaremos qué es una sanción. Hay definiciones discrepantes y hay quienes atribuyen la sanción de las leyes al propio órgano legislativo que las ha dictado. Por eso es que la aprobación que se da por una de las cámaras que compone el órgano legislativo a un proyecto de ley, Ramírez Gronda, que en el proceso de la formación de las leyes, la sanción es el acto por el cual el Congreso, las legislaturas, aprueban un proyecto de ley. J.C. Smith explica en la literatura constitucional, la sanción es el acto por el cual el Poder Legislativo aprueba un proyecto de ley. Proyecto de ley, una vez aprobado por la Cámara Revisora, se envía a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa es la reunión de las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores, como ya lo mencionamos hace un instante. El presidente de la Asamblea Legislativa la sanciona, es decir, aprueba el proyecto de ley a este acto, es a lo que llamamos sanción. Fase número 4. Promulgación. La promulgación es la acción y el efecto de promulgar, publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que sea cumplida y hecha a cumplir como una obligación. Sancionada por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, es enviada al órgano ejecutivo, para que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia sea el que la promulgue, es decir, el que la apruebe. ¿Y para qué la está aprobando? Fase número 5. Publicación. El presidente del Estado publicó la ley y esto quiere decir que ya se aprobó. Luego que la promulgación por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la nueva ley será publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia. Desde ese momento, entra en vigencia una nueva ley en todo el territorio. Bueno, espero que hayan podido comprender de qué trata el procedimiento legislativo de Bolivia. Mi nombre es Fernando y es otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.